Sebastián, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén da Costa, esto es la radio del diario El Litoral. Hola, muy buenos días, muchas gracias por comunicarse, bueno, en especial por estos temas tan sensibles, ¿no? Así es, ¿es así? ¿Ustedes tienen esta información? ¿Qué información tenemos en corrientes? Sí, en realidad, la poca información que hay hasta ahora es que estos animales han sido vistos en la parte inferior del Paraná Medio, es a la altura de hasta Rosario aproximadamente, no son tampoco muchos los registros, y posiblemente, como se menciona en alguna de esas notas, sean animales que posiblemente han escapado de piscicultura o por haber sido transferidos a una zona que no es la zona original, digamos, donde nacieron y crecieron, buscando encontrar algún lugar para reproducirse, un poco perdidos, llevados de manera, por arrastre, por alguna de las corrientes frías que tenemos en el sur de nuestro país, hayan llegado a encontrar de casualidad la desembocadura del río La Plata, y bueno, así como algunos se tengan la vuelta y vuelven al mar, otros se meten, y en ese afán de buscar algún río donde reproducirse, arriban un poco, pero difícilmente puedan progresar mucho más allá de lo que es el sur de nuestro país, o por lo menos el sur de la cuenca del río La Plata, porque ya el agua caliente es un problema ambiental importante para ese tipo de especies, y a medida que nos vamos viniendo cada vez más al norte, la temperatura del Paraná, del Uruguay, bueno, de todos los ríos se va haciendo cada vez más alta, y es imposible para ellos sobrevivir en esas condiciones. Pero llama la atención porque es un salmón de América del Norte, ¿no? Sí, en realidad los salmonios son del hemisferio norte, en nuestro país fueron introducidos desde el siglo pasado, desde hace muchos años, hay poblaciones que se están manteniendo porque se reproducen de manera natural todos los años, en los ríos de la Patagonia, en Tierra del Fuego, en el sur, inclusive hay un desarrollo de la pesca deportiva muy importante, orientado a la pesca de algunas truchas, los salmones están siendo cultivados también en Chile, de una manera muy importante, uno de los principales productores mundiales de salmón. Esos animales que no son de nuestra soja, están de alguna manera en nuestro país, en el sur de Latinoamérica, instalados desde hace muchos años, pero los pocos casos en los que las poblaciones se mantienen de manera natural llegan en esos ríos fríos de la Patagonia, donde encuentran las condiciones para su reproducción y su desarrollo inicial. Sería muy poco probable que tuvieran alguna chance de encontrar esas condiciones en la parte norte argentina. Claro. Sebastián, bueno, señalas esto, de que es poco probable estas condiciones para ellos, pero ¿cómo impacta eso en nuestra fauna, en nuestra flora local, digamos, que es tan distinta? Y bueno, son animales depredadores, visívoros, posiblemente podrían llegar a impactar si estuvieran en un número importante, pero este tipo de hallazgos esporádicos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las carpas. En nuestra zona se encuentra una o dos carpas por año, se capturan. Cuando en el sur de la provincia, en el sur de Buenos Aires, en Córdoba, en el sur de Santa Fe, la pesca de las carpas es habitual, inclusive se ha llegado a exportar carpas por la gran cantidad que se capturan. Entonces, la parte ambiental les produce un pleno importante que seguramente no van a causar ningún tipo de impacto sobre las poblaciones porque nunca van a ser más de unos pocos individuos los que ingresan. Claro. Bueno, y contanos algo de qué está sucediendo en nuestro medio ahora con estos cambios que estamos teniendo y sobre todo con la cantidad de agua que hay en nuestros ríos. ¿Pasa algo que llame la atención? Y bueno, en relación al ecosistema en general, cuanto más agua haya, para nosotros, bueno, obviamente que nos dificulta la vida, pero para los peces es mejor porque el aporte energético que se produce desde los ambientes que se van inundando cada vez que el río se desborda y se empieza a podrir la materia seca, el agua coloniza ambientes donde hay insectos, donde hay ranas, donde hay alimento para la distinta forma de la gran cantidad de especies que tenemos, a los peces les viene muy bien, están cada vez mejor cuando el río crece. Y en particular, la cuestión asociada al cambio climático que se viene verificando que la temperatura media de la Tierra viene aumentando, también se ve en los ríos y es cada vez más frecuente ver un proceso inverso al que hoy nos está convocando esta llamada. Es cada vez más frecuente ver animales de aguas cálidas que van llegando hacia el sur, pero eso sí ya se da de manera permanente porque el agua se va calentando hacia el sur que la posibilidad inversa. Entonces, los principales efectos de cambio climático que se ven a nivel de los peces y otras especies, que especies que estaban adaptadas y que por ahí su límite sur estaba en el sur de la provincia del Chaco, que se van yendo hacia el sur y van afectando, sí, a especies que van viendo, especies más templadas, que van viendo limitadas su distribución porque el agua se va poniendo cada vez más caliente y se tienen que ir como resguardeciendo hacia la parte más baja de la cuenca. Y esto en las poblaciones que están adaptadas a nuestras poblaciones, el agua y el calor acá, ¿qué pasa? No, y bueno, las poblaciones que tenemos nosotros adaptadas acá, en principio, no se verían afectadas porque nosotros estamos como en una transición entre lo que son las zonas más tropicales que están más hacia Brasil y las zonas más templadas. Entonces, nuestros peces generalmente migran hacia el sur en verano cuando las temperaturas se vuelven un poco más cálidas. Claro, tienen posibilidades, digamos, de ir para arriba o para abajo, pero tienen posibilidades. Tienen posibilidades, o sea, mientras el corredor fluvial del Paraná y el Paraguay y el Uruguay se mantengan con buen nivel de agua, los peces pueden moverse y estar en la región que les resulte más confortable. En el caso de nuestras especies que son como la reina de la zona, vamos a suponer el dorado, el surubí, ¿cómo está eso en relación con los pescadores también, y con las vedas? Y que acá tanto resurge ese tema de que no podemos ponernos de acuerdo con nuestras provincias hermanas de arriba y de abajo para gestionar una sola normativa para proteger a estos animales. El panorama en ese sentido está mejorando un poco. Bueno, Corrientes y Chaco tienen un acuerdo importante desde hace varios años al que se sumó Formosa también con las vedas defendidas. Santa Fe, Entre Ríos todavía no, pero están tratando de sumarse. Fíjense, este año pasó, bueno, algo que siempre se viene dando ya últimamente. La reproducción de los peces ocurrió nuevamente a mediados de octubre cuando vino la creciente y para cuando llegó la época de vea tradicional, noviembre y diciembre, ya no quedaban peces reproduciéndose en el Paraná. Entonces, desde a poquito se va tomando cada vez más conciencia de que realmente la protección que debemos efectivamente darle a los peces pasa por evitar la sobrepesca, evitar que se maten los ejemplares juveniles y los resultados se van viendo también un poco. Tuvimos cuatro años de sequía extrema donde las poblaciones estuvieron muy estresadas. Afortunadamente, Corrientes fue pionera y prohibió la pesca, la extracción de Dorado y de Chirubí. Eso ayudó mucho a que se mantengan buenos planteles de reproductores. Y hoy vemos como, por ejemplo, en el concurso de Chirubí de Goya gana un equipo que sacó una gran cantidad de ejemplares y por ahí en torneos anteriores no sacaban más de dos o tres en una lancha los ganadores. La última, al menos de mi parte, Sebastián, que no tiene nada que ver más que con mi ignorancia. ¿Por qué el Dorado es el salmón del río? A propósito de los salmonios, ¿no? No, bueno, en realidad el... ¿Por qué se le dice así? Es una manera que se le llama nomás al Dorado y el salmón del río que en realidad son grupos totalmente muy poco emparentados, digamos, son... Ya lo sé, pero es por un poco por la característica de la carne, qué sé yo. Sí, por las características de la carne, los colores rojizos de las aletas, también por la pesca recreativa, todos los salmonios de Norteamérica también tienen eso de que, bueno, cuando se los engancha saltan y hoy en día... Las truchas, sobre todo, que vemos en las películas y eso. Hoy tenemos mucha visita de pescadores de Norteamérica y de Europa que vienen a pescar nuestro Dorado precisamente porque es una empresa bastante atractiva por su similaridad con lo que encuentran por allá. Mira, Sebastián, finalmente, si tuviéramos que establecer así una agenda posible de dos o tres temas de preocupación sobre estos temas, ¿cuáles serían? Bueno, los principales temas de preocupación que se vienen marcando ya desde hace muchos años son el avance de la frontera agrícola, que si bien se lo está trabajando desde hace muchos años, cuesta frenarlo, muchas de las inundaciones que tenemos o de las grandes estrellas que tenemos se dan en parte porque las grandes estenciones de bosque que había en todas estas regiones se fueron perdiendo, entonces, bueno, cada vez que llueve el agua en lugar de ser un poco retenida en los bosques, absorbida en esos suelos tan ricos que había antes, hoy en día el agua corre y en muy pocas horas llegas a los ríos y cualquier lluecita mínima genera un pico de creciente localizado que antes no se daba porque el agua se daba retenida y después, bueno, el tema de la contaminación que generalmente cuando uno habla de contaminación se habla de por ahí algún tipo de contaminante de uso agrícola pero cada vez más se está viendo la contaminación por los medicamentos de uso humano, o los plásticos que usamos y descartamos no solamente los descartamos al río sino que los descartamos y no los tratamos bien en basurales o en lugares así los viertos y después eso se termina descomponiendo, termina yendo a las napas o termina yendo por lluvia y por escorrentías a los ríos y hoy en día, bueno, hay algunos estudios que dicen que nos estamos comiendo el equivalente de una tarjeta de crédito por semana en plástico sin darnos cuenta porque está en el agua porque están los alimentos porque están en todos lados micropartículas de plástico que son invisibles para nuestros ojos pero que ya ya están ahí y va a llevar miles de años posiblemente que desaparezcan del ambiente en la gran cantidad que hemos contaminado. Qué impresionante. Muchísimas gracias Sebastián, muy claro de todo lo que contaste. Sebastián Sánchez, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a usted y a disposición cuando quiera. Gracias. Es subdirector del Instituto de Hectología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Primero, que él está diciendo que no es probable que no haya que no haya